de la alcaldesa del municipio de Paraíso, Ana Luisa Castellanos. Alcaldesa, buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Sí, muy buenos días Cristina, pues muy bien, de verdad, pues agradeciéndole a la XCBX, a la Grande de Tabasco, al Poder Informativo, pues que me den este espacio, pues para dirigirme al pueblo paraíseño, pues agradeciendo el día de hoy, a dos años de gobierno, pero primero, pues agradecerle a Dios por estar aquí de pie, y por darme salud, sabiduría, conocimiento, inteligencia, para gobernar este terruño que quiero tanto, y esta tierra fértil, llamada paraíso. Precisamente. A la población, de verdad, que mi agradecimiento por ese voto de confianza en esta democracia participativa que hemos tenido a través del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, construyéndolo, pues por muchos años, y hoy, pues a dos años de gobierno que me dieron la oportunidad de que por primera vez gobernara una mujer en paraíso, estoy más que agradecida. Satisfecha, no, hay mucho, mucho por hacer, por nuestra tierra paraíseña, por nuestra gente, por esta sociedad, por este pilar llamado paraíso, de verdad, Cristina, muy agradecida con Dios, con mi gente, y sobre todo, también agradeciendo a mi familia por esta oportunidad de gobernar el municipio de paraíso. Precisamente en ese tema, alcaldesa, a dos años de gobierno, ¿qué tanto se ha logrado abatir el rezago en caminos e iluminación allá en el municipio de paraíso? Fíjate que que nosotros en el municipio de paraíso hemos abarcado, sabes que la refinería, pues nos trajo empleo, nos trajo economía, nos trajo desarrollo, pero también nos trajo un problema de movilidad por todos los trabajadores que llegaron de diferentes estados, de diferentes países, hemos invertido en infraestructura, en muchas obras de infraestructura, en realidades alternas para poder llegar al municipio de paraíso y así la movilidad sea más rápida. Falta, falta mucho, mucho por hacer en lo que es realidades en el municipio, sobre todo estamos esperando el libramiento que fue anunciado hace cinco años, yo le digo a los paraíseños que no perdemos la esperanza en el gobierno federal, en el gobierno estatal, que ese desarrollo se tiene que hacer en el municipio de paraíso. Es muy necesario por todo lo que va a dar la refinería, los contratos millonarios de muchas empresas de diferentes países, de estados, y a paraíso le ha tocado muy poco, yo de verdad hoy a dos años de gobierno también quiero exhortar a todas esas empresas que llegaron a nuestro municipio, a Pazma, pues que nos den a paraíso lo que nos corresponde por ley, entonces, porque es mucho, es mucho lo que falta por hacer en el municipio de paraíso, sobre todo en infraestructura. Alcaldesa, en el tema de seguridad, ¿cómo se encuentra en el municipio? Pues hemos visto, por ejemplo, el municipio de Cárdenas, pues es un tema incontrolable, la seguridad que garantiza la seguridad a los paraíseños. Este, fíjate que yo me solidarizo con los demás municipios, sobre todo Cárdenas y Manquillo, con mis compañeros presidentes municipales, pues por lo que está pasando de la inseguridad de la delincuencia organizada, paraíso está blindado, claro, que nos preocupa y nos ocupa lo que está pasando con los demás municipios, este, pero está blindado por lo de la terminal marítima de Bocas, de la refinería, tenemos a la Guardia Nacional, tenemos a Seguridad Pública Municipal, del Estado, a los especiales de PEME, a este, a la Marina, en la Capitanía de Puerto, entonces, está blindado, pero sí nos ocupa y nos preocupa, y en la mesa de seguridad que tenemos cada ocho días, la región uno, que pertenece a Guimanguillo, Cárdenas, paraíso, pues estamos trabajando, y como alcalde, estamos trabajando y ayudando para dar seguridad a nuestra gente, que cuando nosotros tomamos protesta, fue eso lo que dijimos, que íbamos a salvaguardar la integridad de los ciudadanos, y cuidar los bienes del municipio, y eso desde el primer día de gobierno, de hace dos años, hemos estado haciendo por nuestra gente, no solamente de paraíso, sino en la mesa de seguridad, por los demás municipios de la región uno que nos corresponde, Cristina. Ok, alcaldesa, preguntarle también, ¿cómo se encuentran las finanzas de paraíso a dos meses del cierre, pues ya de este dos mil veintitrés? Mira, nosotros tenemos finanzas sanas, hemos pagado proveedores, este, contratistas de las obras que hemos hecho en tiempo y forma, a través del cabildo, pues se aprueban los proyectos de obras, de infraestructura que tenemos en el municipio, de hecho, el día de mañana nosotros vamos a tener sesión de cabildo, pues donde vamos a aprobar las viviendas que estamos, el año pasado fueron quince viviendas, es a través del ramo treinta y tres, hoy en este presupuesto de este año dos mil veintitrés, pues nos alcanzó para diecinueve viviendas, ¿qué más quisiéramos nosotros que la gente, que nuestra gente tuviera un mejor bienestar, una mejor calidad de vida, porque es del ramo treinta y tres paraíso, pues no cuenta con un presupuesto en el ramo treinta y tres, yo hago un llamado a Petróleo Mexicano, a Pagma, al ramo treinta y tres, pues que ojalá y en este presupuesto que se va a aprobar desde el Congreso de la Unión, del Congreso, del Estado, pues sean más onerosos y le den a paraíso lo que corresponde por todo lo que se está haciendo en la refinería Olmeca, que las empresas sean socialmente responsables y solidarios con el municipio de Paraíso, pues que les está dando muchos contratos millonarios debido a la refinería Olmeca, somos un municipio energético, pero Cristina, falta mucho, nos han quedado a deber muchísimo a los paraiseños, yo no he quitado el dedo del renglón, sigo trabajando, haciendo gestiones, metiendo proyectos en las diferentes secretarías donde tengo que tomar, tocar puertas, sí agradezco al gobierno estatal, al gobierno federal, el presupuesto que nos han dado, pero sí al paraíso se le está quedando a deber mucho. De verdad que yo agradezco al pueblo paraiseño por ser un poquito paciente, poco a poco vamos a ir llegando a muchas comunidades que aún nos faltan por llevar obras de infraestructura, sobre todo de caminos, porque por toda la maquinaria pesada que entra con todo lo que traen a la refinería, sí ha destruido bastante nuestras vialidades en el municipio y estamos haciendo todo lo que nosotros estamos al alcance, llevando el presupuesto a las comunidades. Alcaldesa, en este espacio informativo hemos pues dado cuenta de los diversos incentivos que el ayuntamiento de Paraíso pues tiene con el impuesto del pago del predial, ¿cómo ha sido la respuesta de los ciudadanos? Fíjate que yo agradezco mucho a la ciudadanía paraiseña que ha sido responsable en pagar sus impuestos, ¿por qué, Cristina? Porque por un peso que ellos nos den, la federación nos da dos, y entonces podemos incrementar nuestro presupuesto y hacer más obras de vialidad, de beneficio para nuestra gente del municipio de Paraíso, sobre todo, fíjate que esta administración, al menos una servidora, yo estudié en instituciones públicas, y yo agradezco a mi municipio lo que el día de hoy soy, hemos invertido muchísimo en educación, en nivel preescolar, en nivel primaria, en nivel educativo medio superior, como es los colegios de bachiller, el CONALEP, llevando infraestructura de salones, de bardas, perimetrales, de domos, de sanitarios, para que los muchachos tengan una mejor calidad educativa, un mejor bienestar. Yo siempre he dicho, yo tengo un lema que dice, un pueblo educado es un pueblo que va a salir adelante. La inversión que nosotros estamos haciendo por nuestras niñas, por nuestros niños y nuestros jóvenes en el municipio de Paraíso, sé que va a tener un resultado, porque vamos a dar a las sociedades, hombres y mujeres de bien preparados, profesionalmente, que es lo que necesitamos en Tabasco, pero sobre todo, en el municipio de Paraíso, donde está la refinería Olmeca, cuando empiece la refinería, pues no tengamos que traer gente de otro lado, Paraíso cuenta con personal capacitado, certificado y profesionalmente que puede llevar a cabo las maniobras de la refinería. Alcaldesa, pues hace unas semanas, en este mismo espacio informativo, pues dábamos a conocer que el Frente Amplio por México le hacía una propuesta para que fuera, pues la candidata a buscar la gubernatura de Tabasco, sin embargo, pues usted rechazó esa propuesta. ¿Es esta una especie de reconocimiento a su labor como alcaldesa, al buen papel que ha desempeñado en Paraíso? Siente que yo estoy ocupada y preocupada por hacer un buen gobierno, soy la primera mujer presidenta municipal, fueron 35 años caminando para que nos voltearan a ver a nosotros y las mujeres, y hoy estamos demostrando, y sobre todo una servidora que tenemos la capacidad, la inteligencia, la organización, el cuidar los recursos y el presupuesto que nos asigna la federación. Creo que ese reconocimiento, pues, es el trabajo de muchos años, y mucha gestión de seguir caminando, pero voy a terminar, sí agradezco la invitación y también a la gente que me ha llamado y me ha hecho muchas propuestas, a mi partido la oportunidad que me ha dado de estar ahí en las filas del PRD, yo soy una mujer de ideales, de convicciones, que voy a seguir trabajando para construir la democracia en México, en nuestro país, en Tabasco, pero sobre todo en el municipio de Paraíso. Seguiremos construyendo una democracia participativa en el próximo proceso electoral, nosotros, el partido, nos estamos preparando para nuestra asamblea de consejo, que será el próximo sábado, donde estaremos tomando las decisiones y afianzando lo que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana ha hecho, que vamos a iniciar la campaña a partir de este mes de octubre en acciones internas de nuestro partido, y es a través del consejo, pues donde nosotros vamos a aprobar todo lo que viene de las candidaturas, de las acciones afirmativas, donde va Indígena, donde va Afro, donde va la comunidad LGTB, donde van los jóvenes, porque el PRD, donde vamos nosotros las mujeres, el PRD ha sido un partido incluyente, donde a nosotros las mujeres, desde hace muchísimos años, se nos ha dado la oportunidad de estar al frente de algunas carteras de la dirigencia, a mí me tocó ser dirigente municipal de mi partido, y esa es una oportunidad que el PRD me dio, y que vamos a seguir construyendo en nuestro estado, y sobre todo a mí que me toca llevar esa encomienda en el municipio de Paraíso. Alcaldesa, algo más que desea agregar para el Auditorio de la Grande de Tabasco, y por supuesto para los habitantes de Paraíso. Pues de verdad que que más quisiéramos nosotros, llamar más obras de infraestructura, hay mucho, hay mucho por hacer, aún nos falta un año, un año para seguir construyendo y haciendo un municipio en desarrollo, de progreso, y vamos por más en este dos mil veinticuatro, pero también quiero agradecer a todo el personal de la administración dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, de Servir para Progresar, por el gran trabajo que hemos hecho en equipo y en unidad, es el resultado, a los ojos de los paraiseños, porque sola yo no hago nada de lo que estamos haciendo. Alcaldesa, de verdad, agradecerle por toda la aprobación a los proyectos en beneficio, el bienestar, pero sobre todo en el desarrollo de nuestro municipio, que nos dieron ese voto de confianza para trabajar por este bello municipio llamado Paraíso. Cristina, de verdad que yo te agradezco a la Grande de Tabasco, al Poder Informativo, a la XCVX, que me den la oportunidad. Paraíso está más que nunca iluminado, de verdad. Quiero decirte que hemos llegado a todas las comunidades, con muchas luminarias, tú lo has dicho, con vivienda digna, con una infraestructura, con un mejor desarrollo y un progreso a nuestro municipio, y nuestro lema dice, servir para progresar, Cristina. Alcaldesa, pues, muchas felicidades por estos dos años al frente de la administración municipal allá en Paraíso, agradecidos con que haya tomado la llamada para poder platicar con nuestro auditorio de la Grande de Tabasco, que tenga, este, pues, un excelente día, muchísimas gracias por atendernos siempre con la amabilidad que le caracteriza, este, pues, muchísimas gracias. Gracias, Cristina, y al pueblo para diseño, muchas gracias por darme esa oportunidad de gobernar. Vamos por más. Buen día, feliz, muchas felicidades, hasta luego. Gracias, es la alcaldesa Ana Luisa, la alcaldesa de Paraíso Ana Luisa Castellanos, quien platicó con nosotros aquí en Poder Informativo, precisamente, a dos años de gobierno municipal, son las ocho de la mañana con veintisiete minutos, acompáñenos a una pausa, es breve y regresamos con más información aquí en Poder Informativo, primera edición. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.